¿Qué te pasa conmigo, Blasina? Hace días que te noto rara, así que lo que me tengas que decir, hazme el favor y dímelo. Porque no soporto más tu silencio ni tu mala cara, ¿entendido? No me hagas caso, no se mortifique. Por supuesto que me mortifico, porque sé que me estás recriminando aunque no digas una sola palabra. Vamos, admítelo, vieja. Admite que te parece muy mal lo que estoy haciendo. ¿Cómo no va a vencerme mal, ah? Si yo lo considero a usted como mi propio hijo. Y por fuerza tengo que preocuparme por usted. ¿Qué necesidad tiene de complicarse la vida, ah? Mire lo que le pasó hace poco. Casi tico lo matan por culpa de Valeria Sandoval. Y no sale de un problema y se mete en otro peor. Nada más y nada menos que con la propia cuñada. Usted no debe pisar los ojos en ella. ¿Y qué me lo impide, Blasina? Dime. Ninguno de los dos tiene compromisos. Como seres completamente libres. Pues no es ni tan libre. ¿Eh? Porque tiene dos hijos por los cuales debe responder si quiere recuperarlos. Además tiene serias diferencias con Doña Perfecta, que la odia a muerte. ¿Ah? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si Doña Perfecta se da cuenta que usted ha puesto los ojos en Alicia Guardiola? ¿Acaso serías capaz de contárselo a mi madre, Blasina? ¿Yo? Ay, yo me libre de cometer semejante imprudencia. Además la mataría del disgusto. Ay, don Dieguito, por Dios. Ponga los pies sobre el suelo y mire las consecuencias de sus actos. Dese cuenta que por culpa suya va a salir mucha gente perjudicada. Piénselo bien. Lo he pensado, Blasina. Créeme que lo he pensado. Hace mucho tiempo que vengo tratando de quitarme esa idea como del lugar de mi cabeza. Hasta intenté odiar a Alicia pensando las cosas más absurdas que te puedas imaginar. La primera de ellas fue la muerte de mi hermano Amador. Lo que nada me valió. Al contrario, lo único que hizo fue aumentar mi interés por ella. ¿Y si ella fuera culpable y si fuera la responsable de la muerte de Amador? Créeme que voy a valerme de todos los medios que estén a mi alcance para tratar de conquistar a la Blasina. Aunque el mundo entero se me venga encima. Y aunque mi madre y todas las demás personas me tilden de traidor. Estoy decidido, Blasina. Créeme que estoy totalmente decidido. Con sólo una semana de funcionamiento, el hotel marcha como si lleváramos varios meses. Ya tenemos el cupo lleno para el mes entrante. Acaban de hacer las reservaciones. No cabe duda que las expectativas se quedaron cortas frente a los hechos. No le anima esto, Alicia. Desde luego, señor Piñón. Lo dice con una cara que más pareciera la llevan al patíbulo. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Simple cansancio, nada más. Es natural que esté cansada. La semana ha sido realmente agotadora. Pero mañana podrá recuperar las fuerzas cuando salga a pasear con sus hijos. Es mejor que se vaya a dormir. Que descanse, señor Piñón. Alicia, no sé por qué pienso que le preocupa lo que nos contó el doctor Dimas Pantoja. ¿Lo que nos contó Dimas? Acerca de Diego Blanco. ¿Le afecta en algo que él esté enamorado de la cantante de Ibiza Blue? No sería la primera vez que contaran sobre las hazañas amorosas de ese hombre, que bien ganada tiene su fama de mujeriego empedernido. No me afecta absolutamente nada lo que digan de Diego. Lo que él haga o deje de hacer con su vida privada es asunto suyo y de nadie más. A mí, poco o nada me interesa. A mí, poco o nada me interesa. Diego no tiene remedio, lo dice su propia madre, que además está de acuerdo conmigo en que tú deberías fijarte en otro pretendiente que te mereciera. Es que, ¿qué sabe ella o qué sabes tú de lo que yo siento por Diego, papá? Ni tú ni ella pueden comprenderme, ni siquiera considerarme. ¿Eres tú la que no le considera a mí? ¿Por qué te la pasas todo el tiempo llorando y muriéndote por ese hombre? En vez de conseguir un pretendiente que nos convenga más a los dos, deberías casarte con un hombre rico. Que nos pueda sacar de esta situación. El día menos pensado, doña Perfecta, nos va a quitar su respaldo, nos lo va a quitar. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¡Yo no sé hasta cuándo voy a mantener buenas relaciones con ella! Papá, ¿qué es lo que está pasando que tú no me has querido contar? Desde que llegaste te noto muy inquieto. No le traje buenas noticias a doña Perfecta, ya te lo dije. ¿Y no será que descubriste algo que no te deja muy bien parado frente a ella? Creo que cometí algunos errores en el caso de Alicia Guardiola. Naturalmente traté de convencer a doña Perfecta para evitar que pensara mal de mí. ¿Y qué errores cometiste, Papi? Te convenciste de que es inocente pero no eres capaz de reconocerlo, ¿verdad? Iluminada, por favor. No me pongas más nervioso de lo que estoy ni trates de sacarme verdades. Porque este asunto es muy complicado y jamás lo entenderías. El caso es que daría todo lo que yo tengo por alejarme de este pueblo y de los problemas que hoy enfrenta doña Perfecta ante la dichosa Alicia Guardiola. ¿Por qué en vez de estar llorando por ese Diego Blanco no me colaboras? Si no lo pudiste conseguir, pues no te convenía. No te convenía. Ya. Ahí tiene a Diego Blanco, marcando tarjeta como todas las noches que se presenta Panterita. Viene a vigilarla para que no se le acerque a Dima Espantoja. ¿Qué tendrá esa mujer para enloquecer a los hombres? A mí me parece atractiva y tiene buen cuerpo, pero no me enamoraría ciegamente de alguien que no se deja ver la cara. Le cuento que ya andan diciendo que use ese antifaz porque tiene la cara cortada. No, 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 no creo que la tenga cortada. ¿De ser así usted cree que Diego Blanco se la pasaría detrás de ella toda hora? A lo mejor no se la ha visto. Ay, 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 ¿con nosotros qué es? Por Dios, hace tiempo que le dio a haber levantado ese antifaz. Aparte de otras cositas. Pero claro que estoy seguro. Para nadie es un secreto que Diego Blanco está profundamente enamorado de esa carpa. Sí, malo es hablar de las personas que uno aprecia. Pero es cierto, señor Alicia. Todavía las personas están diciendo que un llegito se la conquistó y como él es bien plantado, pues no necesita de mucho esfuerzo para que las mujeres se derritan por él y todavía se le van detrás. Gracias. 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 Pues ingenia hasta el extremo de meter a otra mujer en este lío. Don Diego, ¿usted cómo puede ser capaz de enamorar a una cantante para darle estilos a doña Alicia? Esta cantante no es ningún tipo de problema, Querubín. Al contrario, ella es mi mejor aliada. Así que... Tranquilo, Querubín, que yo sí sé lo que hago. Hasta luego, Querubín. Hasta luego. ¿Qué hubo, Blasina? Sí, don Diego. ¿Qué pasó? ¿Qué le contó? No, definitivamente este hombre se está enloqueciendo, Blasina. Todo lo que está haciendo no corresponde a una persona que tenga sus sentidos en orden. Está cometiendo mil disparates. Don Diego se enloqueció. Siento que va a terminar muy mal. Pero muy mal. Este es un día muy feliz, don Justino. Porque por fin salió con nosotros. ¿Hace cuánto que nos salió a pasear, vampiro, riñón? Muchísimos años. Ya se me había olvidado lo que era disfrutar de un día de campo. Sobre todo en una agradable compañía como la de ustedes. Pues ahora tendrá que salir todos los hagos para que respire aire puro. Dubán, devuélvenle el sombrero, señor riñón. Ay, pero mamá, es un día muy saludoso. Pero él necesita el sombrero para protegerse, cabezón. No es que si le da sol, le puede dar el conciampirulo ese. Por su enfermedad fue que nunca se casó, vampiro, riñón. El señor riñón no se casó porque no quiso. Y por favor, dejen de llamarlo vampiro. Pero de todas maneras debió tener muchas novias, ¿no es cierto, Justino? No, la verdad no tuve muchas novias, que digamos. Hubo una en especial, pero aquello no resultó y me quedé solterón para toda la vida. Apuesto que era una mujer joven y bastante bonita. Más o menos. Bueno, yo la consideraba la mujer más bella del mundo porque estaba enamorado de ella. Pero ella se casó con otro, ¿no es verdad, don Justino? Eso fue lo que pasó con esa mujer, don Justino. Se olvidó de usted y se casó con otro. Yo no puedo olvidar, no es cierto, de mi hijo amador. Porque fue lo más grande que mi Dios me dio. El hijo más bueno y más tierno. El hombre más inteligente y más recto. Una víctima que dio su vida truncada por culpa de esa mala mujer que fue su esposa. Mamá, te haces mucho daño recordándolo. Pero ¿cómo crees que puedo sacarlo un solo instante de mi cabeza? Dentro de pocos días se cumplirá otro aniversario de su muerte. Y ese día yo quiero estar junto a mis nietos. Porque voy a llevarlos al cementerio a que visiten su tumba. Yo quiero que ellos veneren su memoria. Que lo respeten y lo quieran como lo quiero yo. Ellos no pueden olvidar a su padre. Yo tengo que mantener vivo ese recuerdo. Porque es mi obligación. Esa es mi obligación. No piensa acosarse todavía, señor Piñón. Estoy algo cansado, pero no tengo sueño. Regreso del paseo a algo pensativo. Fue un día maravilloso. Como hacía mucho tiempo, no pasaba. Creí que moriría sin volver a pasear por un parque. Disfrutando del sol. Del aire libre. Pero aún no estoy preparado para enfrentar mi realidad. Y sus hijos me la pusieron presente hoy. ¿Le dijeron algo que lo mortificó? Los niños míos son. Y a veces no se dan cuenta que con sus preguntas ingenuas... ...pueden remover heridas que todavía no se han cicatrizado. Cuando me preguntaron por qué no me había casado... ...y me hablaron de la mujer de la cual me enamoré... ...tuve la sensación de que lo sabían todo. No sé por qué llegué a pensar que sabían que se trataba de... ...perfecta. En algunas ocasiones mis hijos son algo raros. Y llegan a decir cosas que desconciertan. Pero puedo asegurarme que todo fue sin ninguna mala intención. No tiene por qué decir eso, Alicia. ¿Qué mala intención puede haber en unos niños tan transparentes? Cada día que pasa los quiero más. Y ya casi los considero como familiares míos. Dos nietos que nunca tuve. Porque pudieron ser mi nietos. Señor, mi hijo. Usted tampoco estuvo tan feliz como aparentó. Había algo que le preocupaba demasiado. Y que le preocupa todavía. Su posición es suya, señor Briñón. No, Alicia, no. La conozco demasiado como para dejarme engañar. La vi discutiendo con Diego Blanco en la entrada de la casa. ¿Qué está ocurriendo con él? Nada. No ocurre nada. No insistiré en mi pregunta. Porque espero que usted misma me lo diga. Cuando sienta la necesidad de compartir con Adri... ...los secretos temores que estoy adivinando... ...y que usted lo quiera revelarme. Que pase buena noche, Alicia. ¿Qué está ocurriendo con vosotros? No. 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 Solo ellos deben contar para mí Lo demás no importa No existe ¿Ustedes fueron a un parque? ¿Qué clase de parque? El que siempre vamos El que queda por la entrada de la autopista ¿Y de qué hablaron con ella? Del colegio, de los estudios Y de todo lo que hablan los niños con sus mamás Más que todo nos divertimos Porque a ella le gusta jugar muchísimo con nosotros Pues me parece muy bien que se distraigan Pero no hasta el punto de olvidarse de otros deberes Que también son muy importantes Como por ejemplo los deberes que tenemos con nuestros muertos queridos ¿Muertos? Les estoy hablando de su papá, de Amador El próximo martes se cumple otro aniversario de su muerte Y vamos a ir a la capital para visitar su tumba Por lo que veo no les gusta mucho la idea de ir al cementerio Pero tienen que cumplir con esa sagrada obligación Porque no todo en la vida son juegos Y diversión y superficialidad Como les está enseñando su mamá Su papá tiene que ser lo más importante para ustedes ¿Más importante? Pero si él está muerto En cambio nuestra mamá está viva Él siempre tiene que estar vivo en su recuerdo Nuestros seres queridos jamás pueden morir Siempre tendremos que mantenerlos vivos en nuestra mente Y en nuestros corazones Bueno, y ahora acostarse Traten de dormir tranquilos, jovencitos Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Y no se olviden de apagar la luz Yo no me acuerdo de mi papá ¿Tú te acuerdas de él, Dubán? Yo tampoco Éramos muy chiquitos cuando él se murió Yo me sueño con toda la gente Con la abuela, con los tíos, con mi mamá Y hasta con gente desconocida Pero con él nunca me he soñado ¿Por qué será? Debe ser por eso Porque está muerto Porque mi mamá nunca nos habla a él Porque no quiere recordarlo Yo lo sé, Alicia Lo sé porque usted se lo merece todo Y más importante aún Yo confío y creo en usted Confío en usted cada vez que la veo Brindándole cariño a Agustín Oviñón Confío en usted cada vez que veo Que se desborda el amor por sus hijos Porque usted, Alicia Usted es todo amor Y está tan llena de ese sentimiento Tan hermoso Que sé que siente la necesidad De prodigarlo Créame que no es difícil Aprender a quererla Una vez usted Llega a mi vida Lo mismo que su hermano Los dos son iguales Ay, Dios mío ¿Qué me pasa? No debo pisar en él No debo ¿Entonces todo listo Para la cena de esta noche? Sí, señora Buenos días, Alicia ¿Cómo está, Diego? Bien, muy bien Quise pasar por aquí Antes de marcharme para la cinta Parece que hay bastante movimiento En el hotel, ¿no? Así es ¿Se le ofrece algo? No, desde Google que no Solamente quería saber Cómo lo había pasado ayer Con mis sobrinas Muy bien Como siempre ¿Nos acompaña Justino Brignon? Sí Los niños querían pasear con él Y lo convencieron Para que nos acompañara ¿Algún problema con eso, Diego? No Usted sabe muy bien Que yo no tengo nada En contra del señor Brignon Además sé que los niños Lo aprecian bastante ¿Me hice falta, Alicia? En absoluto En cambio Ese también sí me hizo mucha falta, Alicia Créame que la pasé Bastante aburrido Pensando lo maravilloso Que son los sábados Cuando la tengo a mi lado Y la puedo ver Extraño que lo diga Cuando puede disfrutar De una compañía Mucho más interesante Y agradable que la mía Pues si lo dice por Panterita Sí, es cierto No, no sé la voy a ver Ya le dije Que no quiero saber nada De su vida privada Y que conmigo No pase del saludo, señor Blanco Y ahora perdóneme Tengo mucho que hacer Si en verdad no le interesa Mi vida privada Como usted afirma ¿Por qué se comporta Tan fríamente conmigo? Yo no estoy haciendo Nada mal, Alicia Además usted no sabe Qué clase de relación Sostengo con esa cantante Y por qué me intereso Por ella ¿Cómo tengo que hacerle entender Que no quiero hablar De eso con usted? ¿No quiere volver A salir conmigo? No, tente aprovecharse De la situación con mis hijos Para obligarme a hacer Cosas que no debo Ya le dije Que no le perdonaría Que volviera a pensar Eso de mí Pues ahora lo estoy pensando Pues aunque se imagine Lo peor de mí Quiero que sepa Que la sigo queriendo Sinceramente, Alicia No olvide eso, señora No lo olvide Por mí no hay ningún problema Doña Perfectica Sus nietos son bastante despiertos Y por faltar un día No creo que les vaya a faltar En nada Sí, pero usted sabe Que a mí no me gusta Que ellos falten a clase Lo que pasa es que Quiero llevarlos A que visiten La tumba del papá Y para eso Tenemos que viajar A la capital Yo mismo los llevaré Porque se trata Del aniversario De la muerte De... Te ama, Dorcito Alma bendita Que en paz descanse Doctor Urbina Esa es una razón De peso Para que no dejan mañana ¿Y esa tal mujer La Alicia Guardiola No se ha aparecido Por acá otra vez? Ay, doña Perfectica Afortunadamente No Porque parece Que esa mujer Anda muy ocupada Con eso del hotel Y que creo Que hasta ni siquiera Le queda tiempo Para respirar De cualquier manera Profesora Judit Si llega a presentarse Esa señora por aquí No le permita Reunirse con los niños Porque ella está Autorizada para verlos Solamente los sábados Nada más Francamente No sé qué hacer con eso Doña Perfecta Porque una cosa Me dicen ustedes Y otra cosa Muy diferente Me dice su hijo Él defiende a esa mujer A capa y espada Y hasta ha llegado A amenazarme Si yo me vuelvo A enfrentar con ella Pero el favor Decidime ¿A quién le hago caso? Por supuesto que a mí Profesora Judit Porque yo soy quien tiene Todos sus derechos Sobre esos niños Diego no puede disponer De mis nietos Como lo hago yo Es lo que yo digo Doña Perfectica Usted como abuela Que es de esas criaturas Tiene toda la autoridad Diego es un muchacho estupendo Pero como todo hombre Tiene sus fallas Y él no está En capacidad De tomar una determinación De tipo moral ¿Usted lo dice Por todos esos comentarios Que se están oyendo En el pueblo? ¿No? Sí doña Presidente Desafortunadamente sí Parece que esos comentarios Tienen bases Muy sólidas Ay pero Perfectica No me haga caso Por el amor de mí Yo no quiero que usted Se vaya a disgustar conmigo Pero ¿Cómo voy a disgustarme Con usted Por algo que es verdad? Sí Mi hijo Diego Está en malos pasos Con ese tal cantante Que trabaja en el bar De Hipólito Rebollo Algo terrible Que me afecta directamente Que no puedo desconocer ¿Se pasó algo Felipe? Es que empezaba a ver Que me pegó una patada Y se hace el voz Déjame mirar ¿Qué te pasa Felipe? ¿No vas a seguir jugando? No porque De hecho estaba jugando Muy sucio Amas yo no quiero Tener problemas con él Y mucho menos Ahora que la abuela Está hablando con la profesora Oiga ¿Y por qué no ha vuelto Su mamá? Está muy ocupada Teniendo el hotel De Justina Oviñal Pero la vemos Todos los sábados Hola mis amores Ya hablé con la profesora Judit Y todo quedó arreglado ¿A ti te pasó Al buen cepillo Felipe? No, no señora No me pasó nada Solo me arrastró jugando Pero nada más Ustedes saben muy bien Que a mí no me gustan Esos juegos de patada Linda niña ¿Es compañerita Del curso de ustedes? Sí Es mi novia Felipe por Dios Tú estás muy chiquito Para que digas eso De que tienes novia Se nota que ya le están Aprendiendo al tío Que no pueden vivir Sin las mujeres Agrointino Por Dios Hay cosas que no se deben Decir delante de los niños Bueno mis amores Entonces nos vemos Después en la casa Y no sigan jugando Fútbol Yo no quiero que se rompan Las espinillas Hasta luego ¿Qué? ¿Para qué iluso abuela? Apuesto a que vino a dar quejas Ninguna queja Vino a pedir permiso Porque mañana nos vamos Para la capital A visitar la tumba De nuestro papá Ah ¿La tumba del hombre Que mataron? Alguien lo mataron Se murió en un accidente Pues por ahí Dicen otra cosa Dicen que a su papá Lo mataron Y no sería por buena persona Seguro que era tan malo Como ustedes Gordo hablador El que se va a morir Por mala persona Es otro ¡No! ¡Quieto Felipe! ¡No, no Felipe! ¡No te van a tener problemas! ¡No me vas a gustar Heaven! ¡No! ¡No a ver! 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 Francamente, no sé qué se está perdido por aquí para que te presentes de manera tan inesperada e iluminada. En primer lugar, porque hoy no es día de visitas. Y en segundo lugar, porque lamento decirte que no tengo tiempo para atenderte porque tengo demasiado trabajo que hacer. Entiende que me vi obligada a venir, Diego. Como ya no te dejas ver, todo el tiempo permaneces en esta pinta. Cuando vas al pueblo, te diriges directo al bar de Don Hipólito Rebollo como si no quisieras más que la compañía de la bechosa Panterita. Digo, tú no puedes dejar a un lado la responsabilidad que tienes con tu familia y con los amigos que te queremos por una mujer que te está perjudicando. ¿Ah, sí? ¿Puedes saber en qué me está perjudicando? Eres tan inconsciente que no te das cuenta de que todo el mundo está hablando de ti. Tu reputación está por el suelo. Aunque fuera un santo iluminada, todo el mundo hablaría de mí. Así que lo que la gente diga no me afecta en lo absoluto. Pero a tu mami sí, Diego. Y a tu hermana y hasta a los gemelos. Por Dios, Diego, tienes que entender de alguna manera. Yo no puedo creer que esa mujer te haya trastornado hasta el punto de que te haya dejado perder el sentido de la responsabilidad. Ya hemos hablado demasiado al respecto, iluminada. Y te he repetido en varias ocasiones que lo que siento por esa mujer es algo muy profundo. Así que no intentes convencerme, ni mucho menos porque no vas a lograrlo. Mejor dedícate a cosas más provechosas, ¿quieres? Digo, escúchame por lo que más quieras. No creas que me impulsa el dolor que puedo sentir por ti, sino el profundo afecto que me une a ti y a tu familia. Dime la verdad. ¿Qué compromiso tienes con esa mujer? De veras quieres saberlo. ¿Y por qué crees que estoy aquí? Porque no logro entenderlo. Amo a Panterita iluminada, es cierto. Pero no como una aventura pasajera. No como un amor más profundo que se le puede brindar a un ser querido. Y lo que siento por ella es tan especial, que jamás la abandonaría por nada ni por nadie. Además me siento obligado a estar a su lado para protegerla, no solamente de Dimas Pantoja, sino de todas aquellas personas que quieren hacerle daño con sus comentarios malsanos, incluyéndote a ti, iluminada. Y a todas aquellas personas que mejoran a la humanidad, valiéndose de una falsa hipócrita moral. Está claro, iluminada. ¿Te quedo claro? ¿Te quedo claro? Don Hipólito, ¿puedo hablar un momento con usted? Desde luego, iluminadita. Bien, pueda siéntase. Don Hipólito, ¿hasta cuándo va a cantar la tal Panterita en su establecimiento? Si de mí dependiera, la contrataría para siempre. Pero desafortunadamente me debo quedar sin ella en dos semanas a más tardar. ¿Está seguro de lo que me está diciendo? Desde luego. El contrato se vence muy pronto. Y ella tiene algunos compromisos con varios centros nocturnos de la capital y con una programadora de televisión. ¿Entonces esa mujer se va en dos semanas? Muy malo para mí, pero muy bueno para usted que le queda el campo libre con Diego Blanco. Tranquila, tranquila. No es mi intención ofenderla. Yo sé que usted está interesada en Diego Blanco. Y sé que ha debido sufrir mucho por culpa de esa aventura. ¿Qué es solo eso? Una aventura que muy pronto terminará. Si es que termina porque me estoy temiendo lo peor. Así es que vienes a visitar a mi madre. ¿No crees que es un poco tarde para visitar, Silvia? No, no me parece. Son las ocho de la noche. Además, lo que tengo que hablar con ella es sumamente importante. Pues tendrás que dejarlo para otro momento porque ya se ha dejado. O es que no sabes que mañana viaja muy temprano con tu padre, no sé. Se trata de tu hermano, de Diego. Pues una razón más para no molestarla. ¿O piensas que voy a permitir que vengas a inquietarla con tus comentarios que lo único que hacen es amargarle la vida? Ay, ve, por favor. ¿Es que no te preocupa lo que Diego está haciendo? Pues que no te importa que se pueda perder por culpa de una mala mujer. ¿A qué mala mujer te estás refiriendo? Pues a quién será. A la cantante sinvergüenza esa que se presenta en el Ibiza Blue. Lo tiene totalmente enloquecido. Ay, sabrá Dios que le habrá dado porque le ha hecho perder toda la voluntad. No estarás exagerando porque estás despechada. Mira, tú sabes que yo quiero muchísimo a tu hermano. Pero en este momento lo que siento no es despecho, Aidee, sino de verdad temor. Porque no sé por qué, pero pienso que puede cometer una locura. Diego no va a cometer ninguna locura. Como tampoco esa mujer es tan sinvergüenza como tú lo aseguras. Ay, Aidee, por tu vida. Tú eres una mujer de principios morales y religiosos. ¿Cómo es posible que te quedes limpávila ante el peligro que está corriendo tu propio hermano? ¿O es que te gustaría verlo arrastrarse por una aventurera inestrupulosa y vulgar que se está valiendo de las peores mañas para enredarlo? Ay, tú no conoces a esa mujer suela, pero yo sí te puedo decir lo que es. ¿Por qué piensas que es una mujer suela? ¿Porque se gana la vida cantando? Ese es un trabajo tan honrado como puede ser cualquier otro. Y tú no tienes ningún derecho en decir que es una mala mujer porque no la conoces. Mira, yo sé lo que dijo, Aidee. Además no se puede confiar en una mujer que usa antifaz. Que la enreda con todos los hombres acabando de llegar a este lugar. No te preocupes por eso, porque no le quedará mucho tiempo. Y de la misma manera en que llegó tendrá que irse. Porque si es un artista no podrá permanecer por mucho tiempo en este pueblo. Sí, ya sé que se va para la capital en unas cuantas semanas porque don Hipólito Rebollo me lo dijo, pero justamente ese es el temor que tengo en mí. Estuve conversando con Diego y me juró que no la abandonaría porque la quería demasiado. Si me dijo eso, es porque piensa marcharse con esa mujer. Diego está a un paso de perderse igual que se perdió tu hermano Amador por involucrarse con Alicia Guardiola. ¿Y eso es lo que le piensas decir a mi madre? ¡Pues desde luego! Ella tiene que tomar cartas en el asunto y yo estoy en la obligación de prevenirla. Tu obligación es mantenerte al margen de nuestros problemas familiares. Y no venir a atormentarnos con tus suposiciones porque eso es lo que son puras suposiciones que carecen de fundamento. Iluminada, te voy a pedir por favor que te vayas y que te abstengas de hacer comentarios que lo único que vienen es aumentar nuestros problemas. ¡Que tenemos suficientes! No solo Diego está loco, sino que tú también lo estás. Si ella supiera que usted es la cantante del bar, si ella lo supiera... No lo sabrá, Teresa. Pero tampoco lo sabrá mi madre y nadie más. Porque le ha dicho a esa panterita lo único que le quedan son dos semanas en este pueblo. ¿Entonces es cierto? ¿Se va para la capital a atender esos asuntos de los que habló? Sí, Teresa, me voy para la capital. Voy a comenzar una carrera más profesional. Ya se lo prometí a los muchachos y no puedo defraudarlos. ¿Y qué va a decirle, doña Perfecta? ¿Qué explicación va a darle? Me temo que voy a tener que decirle la verdad a última hora. Aunque sé que voy a asestarle un golpe muy fuerte y que ella no espera. Pero que yo no puedo evitar. De una u otra manera tus dos hermanos me están fallando. No soportan como yo quisiera. Contigo jamás me hubiera pasado porque tú eras el mejor. Perdóname, amador. Perdóname por lo que te dices y es que puedes hacerlo. Mañana voy a ir a visitarte al cementerio. Y te voy a llevar a tus hijos. Y donde Dios te tenga, intercede con él. Para que los proteja a ellos de esa perversa mujer que te quitó la vida. Y que no merece ser su madre. Quisiera verlo. No me siento con fuerzas para verlo. No. Perdóname, ahora me siento mal. Estoy incapaz de verlo. Por favor, señora. Le ruego que lo observe. Solo hacer un momento. Déjeme salir de aquí, por favor. No soy capaz. Mire. Le recuerdo que está en la obligación de reconocerlo. Así que acérquese, por favor. Mírenlo. Mírenlo bien. Ya no sé si se trata de su esposo. Amado Blanco. Dios mío. ¡No! ¡No! ¿Está bien? ¿Qué le pasa, Alicia? ¿Por qué gritó? No. No es nada, señor Briñón. Pero ¿cómo se le ocurre dejar la ventana abierta? Hace pescar una pulmonía. ¿Qué tiene? ¿Qué le impresionó? Una pesadilla. Eso es todo. Soñé con Amador. Será porque anoche lo estuve recordando antes de acostarme. No voy a pensar en él, Alicia. Es que mañana se cumple un año más de su muerte. De aquel espantoso día en que lo encontraron asesinado. ¿Qué les pasa, mis adorables angelitos? ¿Por qué los veo como tan serios? Es que no les gusta viajar. Claro que nos gusta viajar. Lo que no nos gusta es ir al cementerio. Nos da miedo ese lugar. No deberían tener ningún miedo, sino emoción. Porque vamos a visitar la tumba de su papá, no la de ningún extraño. ¿Sale para el hotel, Alicia? Sí, hay mucho que hacer. ¿Se siente mejor? Sí, no se preocupe. No me diga mentira. La noto algo ojerosa. Claro, claro. Anoche no pudo dormir porque estaba impresionada con el recuerdo de la muerte de su esposo. Ese día debió marcarla. Tuvo que marcarme. Porque fue el comienzo de una pesadilla que aún no termina. Los años de cárcel. La pérdida de mis hijos. La angustia de sentir que la vida se me había terminado. Es mejor no pensar en esas cosas. Si usted quiere, yo me encargo de atender el hotel mientras usted descansa y se repone de los nervios. No, señor Piñón. Le agradezco, pero no me conviene quedarme en la casa. El trabajo me distrae y hace que no piense en las cosas que no debo. Ánimo, Alicia. Mucho ánimo. No permita que el pasado le haga daño. Y trate de borrar esos malos recuerdos que tanto la traumatizan. Me hará caso, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Megateo. Buenos días, doña Alicia. Madrugó bastante hoy. No tanto como usted. Yo estoy acostumbrado a levantarme desde que comienzan a cantar los pajaritos. Porque no soy de los que se les pega en las cobijas. Otros que también se levantaron desde muy temprano. Fueron a perfectos y los gemelitos. ¿Viajaron? Ay, los vi pasar en el carro de la orientina urbina. ¿Quién sabe pa' dónde vivían? Por la fecha que soy, creo, saber a dónde. ¿Ahí está enterrado mi papá? Sí. Aquí reposan sus restos desde hace varios años. Los restos de un hombre intachable. Un hombre que respetaba y amaba a sus padres y al prójimo. Alguien muy valioso que hubiera podido llegar muy lejos si la muerte no se hubiera atravesado en su camino. Era tan cálido, tan bondadoso. El mejor de mis hijos. ¿Por qué siempre dices que él era mejor? ¿Será más bueno que el tío Diego? Muchísimo mejor. Porque era una persona de carácter. Un hombre que sabía mantenerse en su posición. Yo lo certifico porque tuve la oportunidad de conocerlo y de tratarlo desgraciadamente por muy poco tiempo. Es tan triste que hubiera desaparecido así de joven. No pudo ver crecer a sus hijos. No pudo amarlos. Ni protegerlos de todos los peligros que los acechan. De cualquier manera estamos protegidos. Porque nos proteges tú, mis tíos y mi mamá. Todo sería muy distinto si él aún estuviera entre nosotros. Amador, te he traído a tus hijos en este aniversario de tu fallecimiento para rogarle a Dios por el descanso eterno de tu alma. Niños, arrodíllense que vamos a rezar por su papá. ¿Te puedo hacer una pregunta, abuela? Claro que sí, mi amor. ¿Es cierto que mi papá muy lo ha asesinado? ¿Quién les dijo eso? Nos lo dijo eso en el colegio. Disparate de muchachitos que no saben lo que dicen. Su papá murió en un accidente. Ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué clase de accidente? Pues un accidente automovilístico. Él iba manejando su carro y se estrelló. ¿Ya está segura que no fue así? Y que mucha gente dice que lo mataron. No le hagan caso a ese niño que lo dice con toda la mala intención. Son puras mentiras. Ay, mi Rosario, yo lo tenía en la mano. Se me debió quedar entre el carro. Vamos a traerlo, doña perfecta. No nos dejen solos. Nosotros vamos con usted. ¿Y por qué tiene miedo? Aquí se quedan con su papá. Acompáñenlo y recen mientras nosotros volvemos. De verdad, ¿a qué ojo está enterrado nuestro papá? Pues claro, cabezón, como todos los muertos. No debemos tener miedo. Arrullémonos. De todas maneras, yo tengo mucho miedo. Es la primera vez que yo vengo a un cementerio. Yo siento lo mismo. Dame la mano y pon la otra sobre la tumba. Como lo hizo la abuela. ¿Para qué? Para pensar en él. A eso fue a lo que vinimos. Dame la mano y piénsame. Solamente piénsame. ¿Me ocupa algo? No. No siento nada. Piénsame. Solamente piénsame. Como si te pudiera hablar. Yo siento frío. Mucho frío.